bueno muy buenos días para todos y continuando entonces con el programa de aulas abiertas en esta reunión nos corresponde al programa medicina crítica y cuidados intensivos les vamos a traer un caso que tenemos en este momento en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular y la idea entonces es presentarles el caso en el respectivo desenlace y posteriormente hacer una revisión amplia del tema donde entonces vamos a dejar en claro algunas conclusiones que se han ido recolectando a medida que se ha hecho el manejo respectivo y también el caso ha sido analizado dentro de el grupo de cuidado intensivo cardiovascular cardiología y cirugía cardiovascular del hospital entonces para comenzar el caso consiste en un paciente de 69 años masculino es un agricultor residente en liborina y él no se ingresa en la última semana de abril refiriendo un cuadro de más o menos dos a tres meses de dolor abdominal en epigastro es un cuadro dolor intermitente y lo relaciona fuertemente con la deambulación aproximadamente 10 a 15 metros ese dolor se exacerba es de tipo urente la duración no alcanza a sobrepasar los 5 o 10 minutos y algo muy importante que él refiere es que se asocia como una sensación de mareo y desvanecimiento dentro de la revisión por sistemas encontramos que el paciente refiere a una pérdida de peso en hospitalización previa ya les voy a mostrar que el paciente ya era conocido aquí en la institución y había estado hospitalizado a finales del año pasado se le pregunta también por dolor de pecho porque ya era conocido aquí en la institución por un cuadro clínico que se había exacerbado con el paso del tiempo pero refiere que él sigue siendo el mismo y que una espectoración hemoptoica que también había referido en la hospitalización anterior había venido en proceso de hora niega otros síntomas como urinarios edemas miembros inferiores optonea y nea paroxística nocturna algo que llamaba la atención al ingreso y cuando se le indaga más profundamente es que esa sensación de mareo y desvanecimiento en ocasiones se acompañaba de palpitaciones que eran autolimitadas y que tenían una duración aproximada entre 5 a 7 minutos que sabemos del paciente que era un paciente hipertenso crónico también tenía un diagnóstico de lipidemia y que para el año 2019 había consultado por un síndrome coronario agudo donde se le había realizado un cateterismo que había mostrado una enfermedad difusa en el tercio proximal de la descendente anterior con unas lesiones entre 35 a 40 por ciento el resto de la anatomía coronaria sin lesiones él también ya había sido manejado por otro síndrome coronario en el año 2018 de esa ese evento no tenemos mucha historia pero según lo que nos relató dice el que recibió un manejo médico pero lo que más llamaba la atención era que es un paciente que venía presentando unos episodios de tromboembolismo pulmonar crónico no provocado y que a pesar de la distancia en la que vivía pues ya había sido estudiado en algunas ocasiones y nos muestra unos resultados de unos anticuerpos anticardiolipinas negativos betaduricoproteína negativo y un antiguo antilúpico negativo lo que sí estaba claro era que el paciente ya había sido rotulado con el diagnóstico de una hipertensión pulmonar del grupo 4 y ya el grupo de cardiología aquí en el hospital conocía su historia desde la hospitalización de 2019 la última ecocardiografía que se le había realizado en esa hospitalización mostraba una difunción ventricular severa derecha con un tabse de 16 milímetros y un cambio en el área fraccional de 18 por ciento dentro de los medicamentos que él nos refería que consumía estaba la furosemida el ribaroxaban como anticoagulante y la torvastatina para manejo de la epidemia llama la atención que cuando revisamos la historia de la hospitalización neumología lo había visto y había ordenado al río ciguat pero por dificultades con su aseguradora no se lo habían podido administrar entonces este paciente ya era conocido aquí en la institución porque precisamente a finales del año pasado se había presentado con una falla respiratoria hipoxémica secundaria una neumonía necrotizante y esa neumonía se había complicado con un empiema que había requerido una pleuroectomía y decorticación de ese procedimiento se habían tomado biopsia y se habían tomado exámenes microbiológicos no al final no se logró ningún aislamiento el paciente entonces se trató con antibióticos de amplio espectro y mejoró otros antecedentes relevantes del paciente una prostatectomía en la que no se presentaron complicaciones quirúrgicas y los procedimientos realizados respectivamente el año pasado dentro de los otros antecedentes por los que se indaga no había así como mayores de importancia entonces el medio momento en urgencias ya conociendo la historia del paciente que había estado aquí en la institución y la que refería en ese momento entonces lo enfoca como un dolor epigástrico hurente y un mareo con una sensación de desvanecimiento y dentro del examen físico lo que le llama la atención a todos los tratantes es que el paciente durante toda la evaluación permaneció tachicárdico hay que resaltar algo y es que adicional a la dificultad que el paciente tuvo con el río ciguad también tuvo dificultades con el río varoxaban precisamente en al comienzo de esta situación de la cuarentena no pudo reclamarme el medicamento y estuvo varios días sin poderlo tomar entonces el médico muy juicioso le solicita un angiotac de tórax emergente unos paraclínicos básicos sanguíneos la defunción hepática renal tiempos de coagulación y electrocardiograma para ese momento entonces los gases arteriales nos muestran entonces una hipocamnia un hemograma donde lo único que nos llama la atención es una ligera trombocitopenia tiempos de coagulación normal es el nuevo neograma normal el ácido láctico normal recordemos que el ácido eléctrico en algunas instituciones no lo mienes por miligramos de seis litros que hay que dividir por nueve pero se llamaba la atención una elevación de las bilirubinas el resto de los paraclínicos pues sin un cambio y el electrocardiograma que le toman en atención inicial nos muestra entonces una tachicardia sinusal con un bloqueo de rama derecha y desviación del eje hacia la derecha en la angiotaxis lo realizan de forma emergente y efectivamente se conforma se confirma que tiene un trombo mural específicamente durante pues por toda la extensión de la arteria pulmonar derecha y que el lóbulo más afectado es el lóbulo medio que adicional a eso ya había hecho un proceso de recanalización periférica y que el diámetro de ese trombo se aproximaba a 41 milímetros este dato es muy importante del diámetro del trombo porque vamos a ver ahorita cómo constituye uno de los factores pronósticos importantes entonces el radiólogo definitivamente se casa con el diagnóstico de que el paciente si viene entonces con un trombo en volumen pulmonar crónico y que ese trombo que ya había sido diagnosticado en la hospitalización de 2019 persiste a pesar entonces del manejo con la anticoagulación se aprovecha entonces también para hacer una nueva cocardiografía donde entonces el paciente tiene una fracción de eyección de 45 por ciento pero llama la atención que persiste con el ventrículo derecho muy dilatado con una función sistólica disminuida y que el cambio en el área fraccional persiste en un 18 por ciento vamos a ver entonces aquí el video como se observa entonces el ventrículo derecho severamente dilatado con compromiso del septum desplazada al ventrículo izquierdo como el paciente entonces vimos que también tenía unas bilirubinas elevadas y pues por la localización del dolor en epigastro se le solicitó también una ecografía abdominal antes demostraba dilatación de las venas cava inferior de las venas hepáticas con signos de asitis pero relacionado con una falla cardíaca del tipo derecho se descarta entonces patología biliar que era uno como de los diagnósticos diferenciales con los cuales se había trabajado al ingreso y como allá de tal se encuentra un quiste simple renal izquierdo entonces la familia logra conseguir un cateterismo que se le había hecho previamente y nos llama la atención entonces que para el 2019 el paciente se encontraba con una presión arterial media pulmonar de 53 y con una resistencia vascular pulmonar de 10.5 volts en esta hospitalización nuevamente entonces se actualiza ese cateterismo y lo que encontramos es que ya la resistencia vascular pulmonar pasa de 10.3 volts a 11.7 a pesar de que se documenta un ligero descenso en la presión arterial media pulmonar al pasar de 53 a 45 también se aprovecha entonces para hacer una nueva coronariografía donde nuevamente aparece la lesión que ya habíamos observado en la coronariografía de 2019 en la descendente anterior pero ya con un aumento en la extensión del 50 al 60 por ciento el resto de la anatomía coronaria se conserva sin ninguna lesión entonces este paciente fue analizado por el grupo de cardiología que ya lo conocía por la hospitalización previa y por el grupo de cirugía cardiovascular y el 20 de mayo es sometido a una tromboeracteritomía pulmonar derecha un procedimiento entonces que conlleva un tiempo de circulación extracorpórea 150 minutos con un tiempo de pinza órtica 98 minutos y en total un paro circulatorio de 36 minutos hablando del equipo quirúrgico nos reportan que no hubo ninguna complicación quirúrgica pero la anestesióloga si no reporta desde el ingreso que durante el transoperatorio al realizar la ecocardiografía transesofágica el ventrículo derecho lo observa con una severa disfunción muy delatado y desplazando de forma severa el centro ventricular a la izquierda a raíz de esto entonces se hace necesario que ya le inicie un manejo con vasopresores e inotrópicos y al final de la cirugía el paciente se refunde con una fericitis de plaquetas el cirujano nos presenta la pieza quirúrgica evidentemente pues en la experiencia de él y compartiendo pues con otros colegas nos dice que es un trombo bastante grande y que se correlacionaba con el diámetro que ya había sido previamente informado en la angiotomografía esta es la última imagen de la ecocardiografía transesofágica que realiza la anestesióloga donde se demuestra definitivamente como ese ventrículo izquierdo es severamente comprometido al ser desplazado por el ventrículo derecho dilatado entonces este paciente nos ingresa entonces con una línea arterial brachial izquierda un mac yugular interno derecho las ondas mediastinales y pleurales dejadas por cirugía el electroepicárdico sonda vesical e intubado y bajo efectos residuales de anestésico nosotros entonces decidimos iniciarle todo el protocolo de cuidados posoperatorios ya establecido en la unidad pero teniendo en cuenta algo y es que a raíz de la disfunción que ya estaba comprometiendo el ventrículo izquierdo decidimos complementar el vasopresor que ya venía con norepinefrina adicionales mil rinones y vasopresina buscando entonces una meta de presión arterial media mayor a 65 y algo en lo que si hacemos hincapié y es que a pesar que en la anestesióloga había hecho un seguimiento con ecocardiografía transesofágica no el paciente entonces no venía con un cateta de sanguance por lo cual decidimos insertárselo justo en el momento del ingreso a la unidad para tener una mejor monitoría de la circulación pulmonar también entonces con el equipo quirúrgico se decide entonces el inicio de óxido nítrico inhalado buscando entonces unas metas de dosis máxima de 40 partes por millón aquí les traje como el cuadro del seguimiento del monitoreo hemodinámico es un cuadro bastante extenso pero quiero que se fijen en el penúltimo recuadro donde habla de resistencia vascular pulmonar y quiero que miren cómo progresivamente el paciente fue disminuyendo su resistencia vascular pulmonar y quiero que también observen en el caso de la pvc que es el cuarto recuadro también cómo se intentaba hacer un manejo conservador con respecto entonces al aporte de líquidos finalmente si ustedes vuelven y revisan el penúltimo cuadro de resistencia vascular pulmonar cómo logramos mantener unas metas menores a 500 dinas segundo por centímetro a la 5 con todo el tratamiento y algo muy importante y es que con el paso de los días se logró disminuir la dosis de los vasopresores que llegue doble soporte con norepinefrina y vasopresina y la dosis del milrinone hasta que finalmente se logró entonces suspender la infusión de oxido nítrico el paciente se logra extubar a los 9 días el oxido nítrico se logra disminuir hasta una dosis de 10 partes por millón nutrición lo valora y le inicia entonces inicialmente un esquema con nutrición enteral y logramos tanto la suspensión del soporte vasopresor como del soporte inotrópico es importante que ya logrado entonces las metas de la disminución en la resistencia vascular pulmonar el grupo de cuidado intensivo decide retirar el quétete de su angas habiendo entonces ya cumplido su función de monitoreo entonces para tener en cuenta con respecto a la hipertensión pulmonar tradicionalmente entonces se había definido como una presión de arteria pulmonar media mayor a 25 milímetros de mercurio con una resistencia vascular pulmonar mayor a tres unidades woods en el año 2018 en el journal europeo de medicina respiratoria sale una nueva propuesta donde el umbral para diagnosticar la hipertensión pulmonar es disminuido hacia una media de 20 milímetros de mercurio de donde sale esa nueva propuesta sale de un trabajo realizado por el doctor coax donde él entonces en un grupo de pacientes hipertensos pulmonares hace la medición y encuentra con una distribución de datos de tipo normal como el promedio se ubica sobre 14 milímetros de mercurio y al desplazarlo hacia dos desviaciones estándar este llega a 20 milímetros de mercurio entonces con esa nueva propuesta se disminuye el umbral de 25 a 20 pero no todas las sociedades científicas lo han aceptado dentro de la publicación que hace el doctor coax pues él dice que no es una camisa de fuerzas un trabajo que hizo él en su grupo de estudio pero si resalta que si bien las sociedades no todas se acojan al umbral de 20 milímetros por lo menos que ya los pacientes que tengan una presión de entre 20 a 25 sean observados en el tiempo y se comienza a pensar de que ya van a entrar dentro del grupo de hipertensos pulmonares y como tal se benefician de que sean manejados en centros especializados para esta patología sigue vigente la clasificación de la organización mundial de la salud donde entonces se ubican cinco grupos de hipertensos pulmonares para el caso de nuestro paciente lo ubicamos en el grupo cuatro donde este grupo se subdivide en los pacientes con tromboembolismo crónico y pacientes con otro tipo de obstrucciones de el árbol arterial pulmonar que se sabe de la fisiopatología si bien tradicionalmente se hablaba que era un estado entonces de bajo flujo secundario a la obstrucción mecánica producida por el trombo ya se sabe que no solamente ocurre este fenómeno sino que hay otros vasos pulmonares donde ocurre un fenómeno fisiopatológico muy parecido a lo que ocurre con los hipertensos pulmonares tipo 1 donde hay un estado de alto flujo de alta presión y donde va a llevar a cambios histológicos de tipo de proliferación de músculo liso y disfunción endotelial en muestras de patología se ha visto que es casi indistinguible usted diferenciar entre los grupos de hipertensos pulmonares del grupo 1 y el grupo 4 cuando usted toma muestras de vasos pulmonares que están conllevando estos fenómenos de alto flujo y alta presión lo que sí se ha visto y es con el proceso fisiopatológico es que ese trombo que se va formando ahí en la circulación pulmonar puede conllevar cinco desenlaces y dentro de esos desenlaces el más común es que haga entonces una estenosis con respectiva obstrucción que se formen bandas de fibrina que obstruyan al flujo puede haber una recanalización ayudada entonces por la anticoagulación endógena y por el sistema fibrino lítico pero también puede haber fenómenos de retracción con obstrucción total o parcial siendo el de peor pronóstico la retracción con obstrucción total entonces la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica pasó de ser un fenómeno netamente de obstrucción vascular a caracterizarse por ser una enfermedad microvascular donde va a ocurrir unos cambios crónicos en el endotelio generalmente que llevan a fenómenos de hiperplasia del músculo liso vascular qué dificultades hay con respecto entonces a la hipertensión pulmonar del grupo 4 es que para el diagnóstico de estos pacientes sabemos que hasta el 50% se presentan sintomáticos pero que lamentablemente el principal diagnóstico de consulta es la disnea y que eso lleva a que muchas veces se confundan con otros diagnósticos o con enfermedades que preexistentes en el paciente como puede ser la POC a eso también se suma que alrededor del 70% de los pacientes ya consultan cuando se encuentran en una clase funcional NIA 3 y 4 lo que hace muchas veces que el manejo sea bastante difícil y que conlleva que el pronóstico no sea el mejor entonces según el mecanismo fisiopatológico sabemos entonces que está el fenómeno mecánico pero también se habla entonces de un periodo de luna de miel donde se van formando esa serie de estenosis de retracciones y de bandas fibróticas al parecer entonces mediadas por una trombosis in situ principalmente por el factor 8 y por algunos fenómenos que todavía no se han descrito muy bien pero que se han relacionado con procesos infecciosos inflamatorios de autoimmunidad y hay una asociación bastante frecuente con el grupo sanguíneo con grupos sanguíneos que no sean del tipo hay que tener en cuenta también la adherencia a la anticoagulación sabemos entonces que este paciente venía con ribaroxamán pero por dificultades administrativas en algunas ocasiones no lo pudo consumir qué se sabe de la incidencia uno de los trabajos más completos ha sido el del doctor pengo publicado en el año 2004 en el new england journal of medicine donde él le hizo un seguimiento durante 94 meses a 223 pacientes y encontró una incidencia acumulada entre el punto 1 a 9.1 por ciento y la incidencia fue más alta en los dos primeros años tras el primer episodio de tromboembolismo pulmonar aquí en colombia no tenemos trabajos específicos para hipertensión del grupo 4 pero tenemos un trabajo realizado en bogotá con base de datos de los pacientes registrados entonces en la base cispro donde se le hizo un seguimiento entre 2010 a 2014 y el grupo encontró para colombia una prevalencia de 52 casos por millón de habitantes y una incidencia de 20 casos por millón de habitantes esto en hipertensión pulmonar en general lo que sí resaltan es que predomina en mujeres y hay una fuerte asociación con pacientes mayores de 60 años cuál es la dificultad como les decía que el diagnóstico generalmente se hace tardío porque la mayoría de los pacientes consultan por una disnea muy inespecífica unos síntomas como mareo desvanecimiento que le atribuyen a otras causas entonces se ha visto que definitivamente estos pacientes en los que no son diagnosticados a tiempo y que no son sometidos a un tratamiento en centro especializado su supervivencia definitivamente inminuye con el tiempo y uno de los principales trabajos que demostró esto fue el registro español donde se hizo un seguimiento a 162 pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4 durante un año entre 2007 y 2008 y para el caso de españa encontraron una prevalencia de 3.2 casos por millón de habitantes y punto 9 casos por millón de habitantes en cuanto a incidencia pero lo que ellos sí más resaltan es que la supervivencia en este grupo de pacientes precisamente al no ser diagnosticados a tiempo y al no seguir el tratamiento iba descendiendo bruscamente siendo entonces al primero al tercero y al quinto año una supervivencia respectiva del 87 78 y 65 por ciento que se ha encontrado que afecta entonces el pronóstico clínico de estos pacientes lo primero es el tamaño del trombo ya vimos entonces como en nuestro paciente manejado a un diámetro de 41 milímetros y el cual también en la muestra quirúrgica confirmó la disfunción del ventrículo derecho y esto hay que hacer muy mucho énfasis como estos pacientes entonces ya llegan con una disfunción severa del ventrículo derecho un ventrículo derecho dilatado y en ellos el pronóstico va a ser mucho más sombrío y el manejo posoperatorio va a ser mucho más difícil los trombos residuales también ya sea entonces por una anticoagulación inadecuada por falta de adherencia o porque el paciente entonces presente un estado de trombofilia que haga difícil su manejo y los pacientes entonces con neoplasias el diagnóstico cómo se hace lo primero y lo más importante y al mismo tiempo lo más difícil es la sospecha clínica como les dije entonces el principal motivo de consulta es la disnea pero el 70 por ciento ya llegan con clases funcionales muy deterioradas y algo que también nos hace falta es que la mayoría de los pacientes no llegan con una gamografía de ventilación perfusión entonces lo primero es sospeche solicite una ecocardiografía para mirar entonces cómo está la función ventricular y de entrada sepa cómo se va a manejar su paciente solicite una gamografía y la confirmación definitivamente es con el cateterismo de arteria pulmonar hay que tener en cuenta que en la ecocardiografía el cardiólogo entonces hace un cálculo estimado mediante la regurgitación tricuspida pero el autoestimado que nos ofrece es el valor de la presión sistólica de la arteria pulmonar no es un examen diagnóstico confirmatorio el diagnóstico se confirma es mediante cateterismo y después de hecho el cateterismo se procede entonces a realizar una imagen que nos va a identificar el tamaño del trombo que ya vimos que es un factor predisponente y algo que es muy muy importante para el grupo quirúrgico que sabe la localización y esto es importante es porque de acuerdo a la experiencia que tenga el grupo quirúrgico ahí va a mirar qué tan exequible va a ser esa extracción del trombo y principalmente si se ubica en las ramas lobares o en las ramas principales le va a facilitar el manejo operatorio reciente es importante que estos pacientes sean manejados en centros con alta experiencia en la literatura todavía no hay un consenso general sobre que es alta experiencia la universidad de edu en california ha establecido que idealmente deben ser centros donde se manejen más de 50 pacientes al año y que la mortalidad perioperatoria sea menor al 5% entonces una vez realizado el diagnóstico de nuestro paciente una vez entonces iniciada la anticoagulación y sea valorado por el equipo quirúrgico en un centro especializado el paciente entonces de acuerdo a toda la evaluación que se hemos ya mencionado se clasifica si es sometido a cirugía o no es sometido a cirugía y si es sometido a cirugía el tratamiento de elección entonces ya les voy a mostrar por la el pronóstico que esto conlleva es la endarterectomía pulmonar el paciente no es operable ya vienen otra serie de manejos como son el manejo médico con vasodilatadores pulmonares o otra opción que es la angioplastia de vasos pulmonares entonces qué pasa con la tromenda de esterectomía pulmonar si el registro SPI que es un registro realizado por un tiempo entre 2001-2010 donde incluyó 1344 pacientes lo que nos confirmó es que definitivamente cuando el paciente luego de haberlo ha sido analizado con el algoritmo que propone la sociedad europea de cardiología y ser llevado a cirugía como entonces la supervivencia a tres años ya habíamos visto en el registro español que a tres años la supervivencia iba en un 65% pero cuando estos pacientes son sometidos a la tromenda de esterectomía pulmonar la supervivencia aumenta un 85% y que definitivamente los pacientes en los que no se realiza la cirugía bien sea por atómicamente no es posible acceder o porque tiene alguna contraindicación o el paciente refuta la decisión operar definitivamente su supervivencia cae precipitosamente con el paso del tiempo pero entonces antes de llevar al paciente a cirugía es muy importante usted saber qué tipo de paciente tiene el grupo quirúrgico tiene que hacer como una lista de chequeo y mirar entonces cómo va a ser el pronóstico de ese paciente y tiene que ser muy claro muy sincero con la familia los riesgos que esto conlleva y cómo va a ser el manejo cabe resaltar entonces pacientes de bajo riesgo los que llegan con una clase funcional dos a tres los que no tienen signos de falla del ventrículo derecho ya vivimos entonces cómo esa disfunción y dilatación del ventrículo derecho va a impactar fuertemente en el manejo y algo muy importante es revisar el cateterismo caído del paciente con un punto de corte de una resistencia vascular pulmonar alrededor de mil dinas donde entonces ya usted va a hablar que va a ser un paciente de bajo o alto riesgo no quiere decir que el paciente de alto riesgo no se opere no al contrario un paciente que se beneficia de la cirugía pero que lamentablemente su manejo en cuidado intensivo va a ser bastante complejo y que como tal va a llevar más alto riesgo de desenlaces desfavorables es importante entonces que según las imágenes a las que el paciente ha sometido se clasifica entonces el nivel de acceso quirúrgico para eso entonces utilizamos la clasificación de la unidad san diego en california la mayoría entonces de los centros en el mundo abordan los pacientes nivel 1 nivel 2 donde entonces tienen un acceso a las ramas lobares pulmonares pero hay algunos centros inclusive han tenido la experiencia de abordar las ramas segmentarias entonces la guía de 2015 de la sociedad europea de cardiología establece entonces como una recomendación de clase 1 que estos pacientes tienen que ser anticoagulados de por vida que definitivamente tienen que ser llevados a centros donde se desarrolla un manejo interdisciplinario y que la en tromboendarterectomía pulmonar lleva una recomendación de clase 1 para el paciente que cumpla los criterios de ser llevado a cirugía entonces una vez ya hemos clasificado a nuestro paciente ya fue llevado a cirugía nos ingresa a la unidad de cuidados intensivos que tenemos que tener en cuenta para el manejo primero no hay un consenso no hay unas guías internacionales sobre manejo posoperatorio de la tromboendarterectomía pulmonar pero les voy a traer una propuesta colombiana donde nos podemos apoyar para tomar decisiones lo segundo que hay que tener en cuenta es la experiencia entonces en los centros de alta complejidad recordemos que no hay unos criterios estandarizados pero la recomendación que sugiere la universidad de san diego en california es que se hagan más de 50 procedimientos al año hay que tener en cuenta que si bien no hay una biografía con buena evidencia para este manejo pues alguna referencia que nos podemos basar de patologías similares donde podemos extrapolar datos para el manejo y hay que tener en cuenta que como la mayoría de estos pacientes ya llegan con disfunciones ventriculares severas requieren tiempos quirúrgicos prolongados muchos de ellos se acompañan de otras comorbilidades son pacientes donde las complicaciones van a abarcar desde neurológicas pulmonares hemodinámicas y hasta hematológicas entonces así como hubo una estratificación del riesgo para ser llevado a cirugía también hay que tener en cuenta que una hay una estratificación del riesgo cuando el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos y entre esos factores los seis que más importancia tienen es primero la experiencia del equipo quirúrgico en cuanto al manejo segundo dónde estaba la ubicación del trombo qué tan difícil para el cirujano acceder a la resección el compromiso hemodinámico que ya había sido desvalorado previamente el diámetro de la arteria pulmonar que ya había sido desvalorado de imágenes la edad en este caso un punto de corte 70 años y si el paciente tiene trastornos hermatológicos principalmente de tipo trombofilias lo que se ha visto entonces una vez ya el paciente es monitorizado es que también hay unos parámetros están esos parámetros son tomados de la corte entonces del reino unido de 800 pacientes donde entonces ellos identificaron una serie de índices hemodinámicos dos de ellos dentro del intraoperatorio y tres de ellos posoperatorios que oscurecían el pronóstico si se cumplía uno de ellos dentro de los intraoperatorios tenemos un tiempo entonces en circulación mayor a 90 minutos y un tiempo de paro cardíaco hipotérmico mayor a 60 minutos dentro de los índices en el cateterismo de swangas tenemos entonces que cuando las resistencias vasculares pulmonares permanecen mayores a 500 o la presión media permanece mayor a 38 y el índice cardíaco está disminuido con necesidad de soporte hipnotrópico esos pacientes ya usted va viendo que definitivamente el curso clínico no es el mejor y como tal van a tener complicaciones y su supervivencia se puede ver comprometido entonces la propuesta que se hace cada de estos pacientes es incluirlos en el protocolo de cirugía fast track y que idealmente en los primeros tres cuatro días se hagan una serie de metas que se vayan cumpliendo de forma paulatina de acuerdo entonces a la evolución de nuestros pacientes es importante entonces idealmente como son procedimientos quirúrgicos bastante prolongados titular una buena sedación analgesia en lo posible una sedación que nos permita hacer un examen neurológico para mirar a ver y anticiparnos si hubo complicaciones neurológicas la iniciación de la tromboprofilaxis que sea de forma temprana ya vimos entonces que muchos pacientes por el grado tromboembólico que presentan y tener en cuenta entonces el balance de líquidos realmente entonces con un aporte de diuréticos de forma adecuada para la precarga a ese ventrículo derecho que ya previamente venía dilatado en el segundo día entonces tenemos que ya iniciar todo lo que es la parte entonces de la retirada retirada pues del soporte de acuerdo entonces a la evolución clínica de nuestro paciente y ya entonces definir la anticoagulación de forma crónica inicial entonces la parte nutricional y la propilaxis gástrica y mirar de las invasiones y del monitoreo con el que paciente salió de cirugía que eso no sirve y que eso se puede ir retirando el segundo y tercer día ya de acuerdo entonces a la evolución con el equipo quirúrgico se van entonces retirando los últimos invasiones con las que el paciente tenía e idealmente estos pacientes antes del quinto día deberían salir de la unidad. Esto es una propuesta única pero como les dije no hay unas guías como de manejo internacional para este tipo de pacientes sin embargo y con el permiso de los autores ya les anuncio que próximamente en la revista del acta colombiana de cuidado intensivo y en la revista colombiana de cardiología va a salir el consenso colombiano de cuidados perioperatorios en cirugía cardíaca del paciente adulto. Este consenso basado en la evidencia y lo que nos prece son recomendaciones generales para el paciente en posoperatorio inmediato de cirugía cardiovascular y con estas recomendaciones podemos basar parte de las medidas que tomamos en la unidad de cuidados intensivos con estos pacientes de tromboidacterectomía pulmonar. Entonces hay que tener en cuenta y hay que resaltar que tanto la literatura internacional como el consenso apoyan que estos pacientes debido a la disfunción severa del ventrículo heredero que la mayoría entran a la cirugía deben ser monitorizados con un catéter de arteria pulmonar y en esto hay que tener en cuenta algo muy importante y es la comunicación con el equipo de anestesia. Idealmente entonces estos pacientes deberían desde antes en el momento de la cirugía ser insertado del catéter antes de iniciar el procedimiento cirúrgico tener una medición hemodinámica como para tener una base de referencia a partir de la cual iniciamos todo el monitoreo hemodinámico justo antes de la cirugía. Hay una recomendación importante y es que en estos pacientes evitar la medición en cuña por el riesgo entonces de ruptura de el lecho pulmonar pero es posible y ahí hay una excepción es mediante imágenes radiológicas. Si usted su paciente fue llevado a tromboendarterectomía de la arteria pulmonar derecha pero en el catéter el balón se ubica en la arteria pulmonar izquierda usted podría el cerdo en medio en en cuña. Eso sí, siempre confirmando la ubicación mediante imágenes. Algo de lo que usted también se puede apoyar es la ecocardiografía en la unidad de cuidados intensivos sobre todo para ir mirando cómo está la funda del ventrículo derecho y analizar si ha habido cambios en cuanto a su distensión. No olvidar entonces las medidas rutinarias como el gasto urinario, la medida del lactato estérico, los gases arteriales de rutina, la temperatura y la presión arterial invasiva. Las complicaciones, tener en cuenta que como son procedimientos muchas veces bastante prolongados, se van a acompañar de las complicaciones típicas posoperatorias, entre ellas entonces están las atelectasias, precisamente entonces por los tiempos prolongados en decúbito supino. Pueden presentar a estos pacientes sobrecarga pulmonar por aporte de líquidos y como componente durante el procedimiento. Revisar entonces que estos pacientes no estén en intubación monobronquial. Puede también aparecer fenómenos de relajación residual, precisamente entonces por tiempos quirúrgicos prolongados, entonces se utilizan relajantes de acción larga. Y también revisar entonces que el paciente no presente neumotoras, verificar entonces que no esté haciendo presiones picos elevadas en la ventilación mecánica secundarias a lesión por la inserción de catéteres. Para titular la ventilación mecánica es muy importante entonces que no podemos ser egoístas con la FIO2. Precisamente estos pacientes necesitan de FIO2 altas para evitar entonces fenómenos de vasoconstricción hipóxica. Ajustar la PIP. Este ajuste de la PIP debe ser teniendo en cuenta el comportamiento en U, donde entonces unas PIP bajas van a conllevar al paciente permanezca con atelectasias y no haya un intercambio gaseoso adecuado, pero unas PIP muy altas también van a llevar a compresión de los capilares y como tal van a afectar entonces la poscarria del ventrículo derecho. Aquí sería uno de los que estaría recomendado un catéter esofágico. Con respecto a la ventilación mecánica protectora, los trabajos son contradictorios. El trabajo de la doctora Bates se realizó entonces en 128 pacientes donde entonces ella aleatorizó la tromboidelectomía pulmonar, 63 pacientes para ventilación mecánica protectora versus 65 pacientes para ventilación mecánica convencional. Y si bien hubo una disminución en la presión plató, principal indicador de daño alveolar, lo que no se encontraron fueron diferencias en cuanto a la duración de la estancia hospitalaria, disminución en la PAFI y días de ventilación mecánica. De todas maneras la recomendación que se hace es que basados en otros trabajos principalmente de trasplante pulmonar, estos pacientes sí deberían ser manejados con estrategias de ventilación mecánica protectora. Con respecto a la estubación hay que tener en cuenta entonces cómo ha sido la evolución de nuestro paciente, cómo van las pérdidas sanguíneas, cómo está el uso de vasopresores e inotrópicos y definitivamente entonces mediante un examen neurológico evaluar entonces si hubo algún tipo de deterioro que nos limite entonces la protección de la vía aérea y evaluar el riesgo de lesión pulmonar residual. Esa lesión pulmonar residual enseguida les voy a decir en qué consiste, pero es importante entonces sobre todo es mirar cómo viene la evolución en cuanto a los índices de oxigenación de nuestro paciente y determinar con el equipo de terapia respiratoria cuándo sería el momento ideal para realizar la estubación. Esa lesión pulmonar residual básicamente se caracteriza por dos fenómenos. Uno, el síndrome roberto pulmonar que es un síndrome básicamente como de reperfusión exagerada donde gran parte del flujo se va hacia la arteria pulmonar que fue recanalizada y ocurren unos fenómenos de alteración en la ventilación perfusión en otros lechos. Por eso se le conoce como un síndrome robo. Y otro que es muy importante y que hay que tener en cuenta dentro del diagnóstico diferencial con respecto a infecciones pulmonares es el edema pulmonar por reperfusión que se presenta en las primeras 48 horas y que si bien no hay unos criterios digamos los estrictos que lo definen, si se ha visto que se presenta con Pafil menores a 300 y algo muy importante es que se presenta con infiltrados estériles cuando se realiza el lavado bronco alveolar. Estas son las imágenes que nos digamos así nos sugieren un edema por reperfusión es precisamente en el sitio donde estaba comprometido el lóbulo pulmonar se presentan unos infiltrados que en las primeras 48 horas coalescen pero con un manejo juicioso de los líquidos y de diuréticos ese edema va resolviendo. Con respecto al manejo homodinámico entonces tener en cuenta el estado previo del paciente saber con cuánta difusión ventricular nos llega las medidas básicas entonces que ya vimos con respecto entonces a la monitoría tener un balance de líquidos muy estricto tener en cuenta entonces que estos pacientes llegan con un ventrículo derecho dilatado donde entonces se van a ver afectado por cambios excesivos de la precarga y como tal en los primeros días recomiendan entonces llevar el paciente a balances negativos para posteriormente llevarlo a un balance neutro. Con respecto al uso de vasopresores inotrópicos ya enseguida le voy a mostrar cuál es como la estrategia recomendada siempre entonces evitando vasopresores que afecten la circulación pulmonar principalmente la adrenalina y los vasopresores dilatadores pulmonares tenemos entonces una amplia gama que no está disponible ya enseguida vamos a ver como cuáles serían las indicaciones de cada uno. Entonces qué pasa cuando uno va a analizar estos pacientes cuando uno va a mejorar precisamente esa función del ventrículo derecho que está porriado aquí hay que dejar un mensaje claro y es que lo primero que hay que hacer no es seguir a preguntar si hay disponible el inodilatador más costoso del mercado no hay que conocer primero cómo es la función del ventrículo derecho saber que tiene una geometría diferente y saber que tiene que vencer una poscarga mucho menor que el ventrículo izquierdo por lo tanto lo primero que hay que hacer antes de preguntar por un inotrópico costoso y difícil consecución es cómo vamos a manejar la poscarga de ese ventrículo y para eso entonces tenemos que cumplir unas medidas básicas que el paciente esté normocármico que el paciente esté eutérmico que el paciente no esté acidótico evitar medicamentos que aumenten la hipertensión pulmonar como puede ser las infusiones de ketamina una vez entonces ya hemos manejado la poscarga ya pasamos a la precarga y para eso entonces tenemos que llevar a un balance adecuado de líquidos los primeros días que sea un balance negativo y posteriormente un balance neutro ya de ahí entonces pasamos a el uso de los vasopresores donde finalmente tenemos que buscar una meta de presión de perfusión sistémica pero también de presión de perfusión para ese ventrículo derecho y para eso entonces el que menos compromiso tiene es la vasopresina a nivel pulmonar pero en segundo lugar podríamos utilizar la norepinefrina evitar entonces el uso de la adrenalina en estos pacientes y con respecto entonces a los borseodilatadores pulmonares tenemos disponibles tres de tres formas de presentación inhalado intravenoso oral la idea entonces con estos pacientes mientras estén intubados manejarlos entonces con el óxido nítrico buscando unas metas de dosificación máxima de 40 partes por millón pero también usted puede iniciarle medicamentos de tipo oral como sildenafil como el bosentán o el río ciguat este paciente ya se le había prescrito un río ciguat pero lamentablemente por dificultades con nuestro sistema de salud no se le había administrado y una vez entonces usted logre ya un descenso en la resistencia vascular pulmonar menor a 500 cuando usted da la evolución en el monitoreo hemodinámico y se logra la estubación llega entonces la retirada de el óxido nítrico inhalado como les dice tantos énfasis en cuanto al inotrópico el consenso colombiano recomienda que luego de usted haber mejorado todas las condiciones de precarga y poscarga en el ventrículo derecho puede hacer uso de un inotrópico en este caso el consenso colombiano recomienda el leocimendán y ellos se basan entonces en un trabajo realizado con 80 pacientes donde es un ensayo clínico que es aleatorizado pero no es ciego se compara entonces el leocimendán en 40 pacientes una dosis de punto tomó un microgramos kilominuto versus dobutamina cinco microgramos kilominuto durante 24 horas del ingreso en la unidad de cuidados intensivos y la recomendación de usar el leocimendán está basada de que comparado con la dobutamina como puede ver en los círculos que le subrayé hubo una disminución significativa en cuanto a la resistencia vasculares pulmonares entonces la recomendación del consenso colombiano es una vez usted mejorada las otras condiciones y si el paciente requiere minotrópico puede hacer uso del leocimendán basándose en este trabajo que demostró disminución en la resistencia vascular pulmonar con respecto a la dobutamina y por último ya si definitivamente nuestro paciente con esas medidas no hubo una mejoría se pasa entonces al soporte mecánico para eso entonces hay reportes con el balón de contrapulsación y el uso de él lamentablemente pues la experiencia se va y la evidencia se basa entonces en serie de casos y son publicaciones en centros que cumplen entonces con más de 50 procedimientos al año y lo que recomienda es definitivamente una vez agotada las opciones anteriores estos pacientes ser sometidos a soporte mecánico pero teniendo en cuenta que estos soportes van a llevar un alto riesgo complicadamente de tipo hemorrágico si bien ya son medidas desesperadas y de último renglón la literatura entonces con la poca evidencia las avala que sean como herramientas de rescate y que para ese momento ya usted tiene que pensar que su paciente entraría dentro del grupo de candidatos a trasplante pulmonar entonces esto es como un resumen de las complicaciones no les voy a leer todo ese cuadro sino lo que quiero que vean es que definitivamente estos pacientes tienen que ser manejados en centros con experiencia y estos centros con experiencia para desarrollar protocolos para el manejo posoperatorio básicamente es usted ir un paso más adelante a las complicaciones y ir manejando de acuerdo al sistema comprometido el evitar la aparición de las complicaciones entonces en qué consiste el protocolo el protocolo es evaluar cada uno de los sistemas y comenzar con medidas básicas primero las medidas antidelirium la titulación de la sedación segundo la parte pulmonar ya vimos entonces la titulación de los vasodilatadores la ventilación protectora evitar los vasoconstrictores que afectan la circulación pulmonar la parte hemodinámica entonces todo lo del monitoreo la optimización de la precarga y la parte hematológica es aquí inicial entonces la anticoagulación de forma temprana y tener en cuenta entonces también que estos pacientes muchos de ellos ya por parte de del manejo entonces intraoperatorio tienen con balances de líquidos muy positivos secundario entonces a la administración de hemocomponentes y entonces hacer como la respectiva corrección de la coagulopatía con la que ingresan a la unidad en conclusiones definitivamente son pacientes en los que de antes de la cirugía tienen que ser definidos mediante las escalas de riesgo y por equipos quirúrgicos entrenados quienes se benefician o no del procedimiento tener claro en todos los factores de riesgo para el pronóstico y esto tiene que quedar muy claro y conocido en la historia clínica y ante los familiares desde el momento de la cirugía estos pacientes deberían tener dentro de su catéter de arteria pulmonar y que éste constituye entonces una herramienta de seguimiento durante el posoperatorio es muy importante entonces todos los días hacer una evaluación hemodinámica pues aquí en el hospital tenemos un formato entonces cada o según pues se indique enfermería se les hace entonces una hemodinamia con la ayuda del catéter y es muy importante de acuerdo entonces a los factores de riesgo y a la estratificación que se le hizo el manejo de las complicaciones teniendo en cuenta entonces que esa disfunción del ventrículo derecho la clase funcional previa y una resistencia vascular pulmonar mayor a mil preoperatoria nos va a llevar a que sean pacientes de muy difícil manejo y que su supervivencia se puede ver afectada dentro de los primeros meses posterior al procedimiento muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.